¡Buenos días, mi gente! ¡Que Dios me le bendiga! ¡Y me le da salud! ¡Estamos pues, poblados, ando con el vendedor número uno! ¡El Ayayay! ¡Ayayay, mi gente! ¡Que Dios me le bendiga a toda la familia! ¡Y me le da salud! ¡Que Dios me la bendiga! ¡Ayayay, vecina! ¡Estamos con una vecina maravillosa! ¡Que Dios me la cuide! ¡Y me le da salud! ¡Ayayay, mi gente! ¡Lleve y coma! ¡Llego la papaya! ¡Lleve la papaya! ¡Que rico papaya! ¡Lleve la papaya, mi! ¡Lleve la papaya! ¡Vecino, vecina! ¡Lleve, que Dios! ¡Lleve y coma! ¡Chupe, chupe! ¡Chupe y lleve! ¡Varri y coma! ¡Segu y lleve! ¡Sí, señor! ¡Llego David! ¡Llego mi papá! ¡Ayayay, vecino, vecina, vecina, vecino! ¡Lle vamos a dar las gracias a Dios! ¡Que Dios nos da la fuerza! ¡Que Dios salí con mi papá! ¡Que día dos semanas de vacaciones estaba Boti! ¡Como estaba Boti! ¿Quién es Boti? ¡Estaba Boti! ¡Pero salió hoy! ¡Gracias a Dios dándome la fortaleza para salir adelante con Amanda! ¡La mandarina! ¿Quién es Amanda? ¡Usted no la conoce! ¡La mandarina! ¡Cinco años! ¡Y si su esposa está molesta! ¡Porque no ha pagado la riendo! ¡Y Amanda la pone contenta! ¡Y su teta está estresado! ¡Porque debe el agua y la luz! ¡La es dulce de la vida! ¡Ayayay, vecino! ¡Llueve, llueve, llueve! ¡Coma, coma! ¡Llegó Amanda la mandarina! ¡Si su esposa está molesta! ¡Porque no ha pagado la riendo! ¡Amanda! ¡La pone! ¡Contenta! ¡Contenta, estresado! ¡Amanda le quita de este! ¡Y llegó la papaya rica! ¡Qué rica papaya vecino! ¡Qué rica! 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 ¡Qué rica papaya! ¡Qué rica papaya! ¡Qué rica mandarina! Que rica papaya, que rica mandarina Ayayay La bendición de Dios Todos los poquitos Le damos gracias a Dios Amigetis, que toda la familia De todo el mundo, de todos los países Que Dios me le bendiga y me le dé Salud Y que luchemos cada día para dar lo mejor A los hijos, vecinas, vecinas Lleve, lleve y coma Coma, chupe Ayayay Chupe y muerta Chegue y lleve Come y lleve Ayayay Llego Gaby Ayayay Que barato Ayayay Bueno mi gente, que Dios me le bendiga Y me le dé Salud y bendición